Hola, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Me presento, mi nombre es Melisa, si eres nuevo por aquí, muchas gracias por estar aquí visitando mi canal. En este video te quiero compartir dos ideas para decorar tu comedor. Como ven, mi comedor es un poco pequeño, así que la decoración va a ser un poco sencilla, pero como quiera, les quiero dar a ustedes ideas por si ustedes también tienen un comedor pequeño o si es grande, también se puede hacer la misma decoración. Si tú quieres mirar esta decoración, no te muevas de ahí y vamos a comenzar. Voy a estar poniendo esta bandeja de espectro aquí en el centro y le voy a estar colocando este florero de flores. Esta flor de cristal para las velas, aquí a un lado. Y esta vela verde. Al mueble que tengo aquí a un lado, le voy a estar poniendo estos dos portabelas. Estos los conseguí en Burlington. Este me costó $12.99 y este costó $9.99. Pero me gusta porque son de vidrio, pero tienen así como una vista como rústica, pero a la vez glamorosa. Este, pero se me hicieron bien lindos y no los quise dejar, por si me los traje. Y creo que se ven bien bonitos. Después voy a pasar a poner este florero. Este envase es de la tienda de Ross y las flores son de TJ Maxx. Aquí se las coloqué. Y las voy a poner aquí. Exacto. A un lado del florero voy a estar poniendo estos conejitos. Estos, miren qué hermosos están. Estos los compré en Burlington. No, en Home Goods. Ya ni recuerdo. Pero sí, Home Goods. Este, pero están bien lindos y tienen, este, si los pueden ver aquí. Tiene harto brillo todo alrededor. Pero se me hicieron bien tiernos, bien bonitos. Los voy a poner aquí a un lado. ¡Suscríbete al canal! No, en Home Goods. Para esta otra idea voy a estar utilizando la misma bandeja de espejo. Le voy a estar colocando este florero con las flores amarillas. A un lado le voy a estar colocando la misma vela. Solamente que esta vez la voy a estar poniendo solita sin la flor de cristal. Y del otro lado voy a estar colocando este conejito que lo compré en Target. Solamente que yo le amarré este listón amarillo con unos diamantes para que se mirara bonito y diferente. Eso sería todo para la mesa. Después voy a pasar aquí a este mueble. Voy a estar colocando este florero. El envase lo compré en Burlington hace mucho tiempo. Y solamente le puse los tulipanes. Después voy a ponerle otro conejito igual que el que puse en la mesa. Y le voy a estar colocando esta flor de cristal un poquito más pequeña con un huevito en el centro. Aquí de este lado solamente le voy a estar poniendo esta bandeja que conseguí en Ross. Y unos huevitos que conseguí en HomeGoods. Solamente los voy a estar colocando aquí. Y eso va a ser todo. ¡Suscríbete al canal! El envase de esta planta la compré en Ross. Y la planta ya llevo mucho tiempo con ella. Esa la conseguí en Burlington. Bueno amigas llegamos hasta el final de este video. Espero que hayan disfrutado de estas dos ideas. Cuéntame en los comentarios abajo cuál fue tu favorita. ¿Cuál te gustó más? Para mí yo creo que la que me convenció un poquito más fue esta decoración. Yo creo que esta es la que voy a estar dejando en mi hogar. Pero pues tú cuéntame cuál te gustó más a ti. Y bueno pues te invito a que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!